No sé, no, no sé, no, no sé, no, no sé, no, no No sé, no, no sé, no, no sé, no, no sé, no, no sé Tengo en esta historia algo que confesar Ya entendí muy bien que fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar Que tú no eres la mala, que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Ya se fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu error solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa No, 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 no Lately I've been, I've been thinking I want you to be happier, I want you to be happier So I'll go, I'll go, I will go, go, go So I'll go, I'll go, I will go, go, go Lately I've been, I've been thinking I want you to be happier, I want you to be happier Even though I might not like this, I think that you'll be happier, I want you to be happier Great clouds all over the hills, bringing darkness from above But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all And if you close your eyes You've had my dreams Not to worry, cause she worried about my world outside They gave me pills to make me better They call my mama just to tell her Oh, your son is troubled, good for nothing He ain't ever gonna leave this town Well mama, look at me now Catch me waving from the sky In a brand new G5 Mama, look at me now You said that kid was on side But he's doing alright Mama, look at me now 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 In Fusaco, you tell him again In Fusaco, in Fusaco Leave it up to the end In Fusaco, in Fusaco Quit being my friend In Fusaco, it's in your alley In Fusaco, baby In Fusaco Only for the night, only for the ride ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!